Un conductor que viajaba en estado alcoholizado, viajaba con sus propios familiares y tuvo un accidente en calles de allá de Loma Linda. Desafortunadamente, dos de sus familiares tuvieron que ser hospitalizados por lesiones. Por manejar en completo estado de ebriedad, un hombre puso en riesgo a su familia la madrugada de hoy, al chocar su Volkswagen en calles de la colonia Loma Linda y provocar que sus dos acompañantes resultaran lesionados. La odisea de quien dijo llamarse Jesús Sánchez comenzó en la entrada del populoso sector cuando perdió el control de su automóvil compacto, luego de que presuntamente intentara dar una vuelta sin precaución. Como consecuencia de eso, el vehículo sufrió severos daños en su carrocería y así avanzó varias cuadras, hasta estacionarse afuera de una tienda donde fue delatado por vecinos que dieron aviso a las autoridades. Minutos después, elementos municipales acudieron a un lugar para proceder al arresto mientras investigaban lo ocurrido, recabando versiones para sacar conclusiones y proceder en consecuencia. Al mismo tiempo, familiares de este llegaban para apoyar a una mujer de la tercera edad y su nieto, trasladándolos en un vehículo particular a las instalaciones de Cruz Roja para que se les valorara de las lesiones sufridas en el accidente. Para Telesaltillo Informa, Rosendo Zavala